¡Suscríbete al canal! Para que esto no pase así y que su slam como que cuando se cae sobre ti simplemente sea como un golpe más Lo cual te ayuda muchísimo ya que el marguas sería como un zombie más Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir su máscara y la máscara se consigue haciendo un par de pasos Y justamente este video es para decirle esos pasos Entonces lo primero que tienen que hacer es matar a 6 marguas No importa que tipo de marguas sean, pueden aparecer de los rituales, pueden aparecer cuando mejoren sus espadas Puede ser hasta que les hagan cada 5 o 10 rondas, no sé cada cuánto salgan No importa de dónde aparezcan los marguas, mientras ustedes maten a 6 marguas pueden empezar Entonces una vez que ustedes maten a los 6 marguas señores Después de matar a este último van a aparecer 6 corazones de marguas a lo largo de todo el mapa Dos en cada zona y para verlos tienen que subirse al tren, claramente pueden verlos desde abajo Pero tienen que estar en el tren y el objetivo va a ser dispararle a cada uno de ellos en simplemente dos viajes del tren Si activas el tren por tercera vez los corazones se van a reiniciar Porque desaparece una vez que les disparas y si lo activas una tercera vez van a volver a aparecer Entonces la mejor manera de hacer esto señores es empezar de Waterfront Después ir a Footlight y de Footlight ir a Canales Y de esa manera podemos aprovechar, creo yo de la mejor forma de estos dos viajes que tenemos Para dispararle a estos 6 corazones Entonces bueno señores les digo, empezamos de Waterfront y apenas salgamos vamos a ver dos corazones a la izquierda Es muy recomendable para este paso que tengan la Raygon, aunque se puede hacer con cualquier arma Pero sin duda alguna creo que la Raygon es prácticamente necesaria Entonces disparan estos dos corazones, siguen derecho, van a encontrarse con un cartel de pastelitos o donas Y también aquí va a haber un corazón Después siguen derecho, van a ver como que un anuncio así vertical Y ahí también va a estar un corazón Después este corazón es como que el más engañoso, como que tricky El más medio difícil, sin ser difícil Lo que tienen que hacer es no dispararle desde las ventanas Sino irse como que a la parte de atrás del tren Van a ver que hay un hoyito en la ventana Disparen la Raygon a través de ese hoyito Y de esa manera le van a poder dar muy fácil a este corazón Ahora, estos últimos corazones que mencioné van a volver a pasar por ellos Los últimos 3 corazones que mencioné Porque después de estar en Footlight vamos a regresarnos a canales Entonces vamos a volver a pasar por esos 3 corazones Si es que no les dieron la primera vez pueden darles la segunda Y ya por último ya que lleguemos a la zona de los canales En el letrero de Ruby Rabbit también va a haber un corazón En la parte de arriba le disparan Y cuando le hayan disparado los 6 corazones van a escuchar a un Marwa gritar Eso significa que completamos el paso correctamente Y lo que tenemos que hacer ahora es ir por nuestra máscara Hay 4 localizaciones donde puede aparecer la máscara Y cabe mencionar señores que parece que esto se tiene que hacer en la misma ronda Tanto disparar los corazones como conseguir la máscara Este en la misma ronda De otra forma creo yo que se buguea Porque la máscara no aparece Y realmente no entiendo por qué pasa esto Entonces les recomiendo que esto sea en la misma ronda Les digo pueden aparecer en 4 lugares Una en cada ritual Empezando en canales Está en la parte de hasta arriba del balcón En la esquina se ve como un brillo A mi no me brilla porque a mi no me apareció Pero les estoy apuntando donde les puede brillar Después en el cuarto de enero Entrando hasta el fondo En la mesa de la izquierda También ahí les puede aparecer un brillo Después en el gimnasio Que es aquí donde me apareció En los casilleros En este de aquí En medio en la parte de abajo Está brillando Como pueden ver si te acercas Te dice presiona X Para tomar la máscara de Marwa Y por último En el cabaret Se encuentra en el escenario En la parte de la izquierda Si lo ven de frente Detrás como que del telón Por así decirlo También se va a ver un brillito ahí Entonces no importa que personaje sean Les puede aparecer en cualquiera de estas localizaciones Y si son cuatro jugadores Bueno va a haber cuatro máscaras Si son tres va a haber tres Y así, así, así Pero entonces ya una vez que ustedes tengan la máscara Señores En las sombras pueden ver como tienen Como que este Esta máscara de Marwa en la cabeza Y lo que va a hacer Es que cuando los Marwa Los golpen Con su golpe Con su ulti Por así decirlo Con su golpe más fuerte No les van a bajar toda la vida Sino que simplemente va a ser Como un golpe normal de los zombies Lo cual de verdad Hace un parototote A la hora de estar sobreviviendo Entonces bueno señores Simplemente quería darles este consejo Para que puedan No failear Tantas putas veces Como tal vez lo han hecho Por culpa de los Marwa Y bueno Si ya tú por este video Señores Gracias por ver Cuídense mucho Nos vemos después Adiós